Acá está el macho, 5 meses en la balanza, son 1.600 kilos de peso. Macho mejorado, tipo A, color rojo blanco, detido con un pelo en verde, orejón, 1.600 kilos, edad 5 meses. Es un macho de peralto bastante doce, quiere ser para entrar en cruce con alguno de estas hembras. Granca Camero, febrero 2018.